El cáncer sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta la comunidad científica en todo el mundo. Sin embargo, la investigación, la innovación tecnológica y los esfuerzos de los profesionales médicos están dando como resultado opciones de tratamiento cada vez más seguras, efectivas y personalizadas. Es el caso de la terapia de protones. Una opción de tratamiento accesible hasta ahora en tan solo 23 centros en toda Europa y que por primera vez estará disponible en España en 2019 de la mano de Quirón Salud. El nuevo centro de protonterapia de Quirón Salud, ubicado en Madrid, nace para dar respuesta a la demanda creciente de pacientes que precisan un tratamiento radioterápico más seguro y con menos efectos secundarios. Un nuevo y moderno centro, equipado con tecnología médica de vanguardia, donde todo está diseñado al detalle, para ofrecer a cada paciente el máximo nivel de confort y comodidad, durante su tratamiento. El centro reúne en una sola sala multifuncional toda la tecnología necesaria para el tratamiento tumoral. El sistema de terapia de protones, denominado Proteus One, incorpora un sistema de escaneado del tumor para facilitar al médico la aplicación de la dosis más adecuada en cada área a tratar. Cuenta con los equipos más avanzados de toma de imágenes y puede girar sobre el paciente para aplicar el acte protones desde cualquier ángulo. Gracias a las propiedades físicas de los protones, la protonterapia es en la actualidad la técnica radioterápica más avanzada y segura para tratar determinados tipos de cáncer. Entre sus beneficios destacan la mínima o nula radiación en los alrededores del tumor, una menor dosis total de radiación por tratamiento, la reducción significativa de tumores secundarios y la mejora de la calidad de vida del paciente. Aplicados en dosis específicas, los protones pueden actuar con precisión en el interior de los tejidos, consiguiendo una mayor actividad antitumoral y generando un menor daño en el tejido sano. Por ello, esta terapia está especialmente indicada en pacientes pediátricos y en determinados tipos de tumores. Con el nuevo centro de protonterapia, Quirón Salud se sitúa a la vanguardia en el área de oncología con la mayor oferta de tratamientos contra el cáncer disponibles en nuestro país. Una muestra más de su continua apuesta por la investigación, la calidad asistencial, la innovación y, sobre todo, de su compromiso con la salud de las personas. Quirón Salud. La salud persona a persona.